¿Qué pasa con los huracanes que han pasado por Quintana Roo en categoría 1? Tocó tierras quintanarroenses en el municipio de Tulum a las 4.45 horas con vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora, con una duración aproximadamente de 6 horas en territorio quintanarroense. En Tulum hasta las 20 horas se presentaban ráfagas de aire y lloviznas pero ya trabajaba en limpieza de la zona costera. En Puerto Morelos no hay daños mayores, las vías son transitables y se cerraron los refugios. En Cozumel el 98% de la energía eléctrica se había restablecido, el 95% de los pozos de Capa ya están bombeando agua. Llegaron dos vuelos a la isla y se confirman operaciones normales hoy en el aeropuerto. En Solidaridad no hay afectaciones mayores, solamente árboles y ramas caídas. La zona de los chunes en Felipe Carrillo Puerto no tiene afectaciones. En el tramo de la carretera entre Tulum, Cancún, Fonatur reportó señalamientos caídos que ya fueron retirados y está transitable. Soy Diego Gil, para Cancún Channel, encontra.noticias, nos suele seguir en nuestras redes sociales. Hasta el próximo año.